Que no haya gente sin casas, ni casas sin gente. Eso lo vamos a pasar muy mal. Y que venga lo que venga, que no voy a ir. Y dejemos el peso muerto. Tenemos demandas contra todas las empresas bancarias. O perder mi piso, quedarme en la calle. Vosotros estáis viviendo aquí de culpa, sería. ¡Gracias!